Sábado, 0.30 horas. Inca TV presenta a una selección de los autores más representativos de la década del 60. ¿Qué opina usted de la mujer? Me encanta, es un objeto maravilloso. ¿Y usted qué piensa de eso? A mí me encanta ser un objeto. Un mujeriego empedernido de la alta sociedad se ve cautivado por una bella prostituta. Ahora, sostener su posición y la mujer que ama, lo llevan a una encrucijada que no tendrá retorno. Apagame la luz, por favor. ¿Y los 5.000 pesos dejarlos ahí sobre la revisita? ¿5.000 pesos? Es lo que cobro. Elsa Daniel y Héctor Pellegrini en Ufa con el sexo, de Rodolfo Kuhn. Los 60, la nueva ola. El sábado, a las 0.30 horas, viví la nueva trasnoche de Inca TV, donde vos estás siempre.